Puede que pienses que todo va a ir bien Que tus sueños tú sola harás realidad Es fácil pensar que sola podrás Pero es duro sentir soledad Tú cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu abrir, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Que tiende a su mano, que ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Se llama amistad Es quien sabrá Si estás bien o estás mal Si ríes o sientes dolor Tu alma gemela, en quien confiar Que vele por tu corazón Tú cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu afín, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Que tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Y cuando te sientes mal Y ya no puedes más Tú querrás naufragar Pero no te puedes rendir Sabes que debes seguir No pierdas la fe Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu afín, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Cree Atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Cree en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser Sé quien quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Cree Cree Solo cree Atrévete Vuela en la cima de tu libertad Vuela en la cima de tu libertad Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Cree Atrévete 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 Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se me antojan de corazón Dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de turrón Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche, para vivir Parabas de sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que ha llevado dentro, se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces cargan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías, se me atorzan del corazón Si me como a veces la vida, chocolate los sueños son Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche, para vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro, se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces cargan del cielo, las estrellas piñatas son En el fin de las palomitas, de calor para los más famosos Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro, se me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor En el fin de las palomitas, de calor para los más famosos Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Y con tu cara, luces junto al amor Puede que pienses que todo va a ir bien Que tus sueños tú sola harás realidad Es fácil pensar, que sola podrás Pero es duro sentir soledad Tú cambiarás, y descubrirás Que sola no estás Que sola no estás, si sabes buscar Un espíritu abrir, un faro en el mar Que al brillar, te ayude a salir Que tiende su mano, te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Se llama amistad Se llama amistad Es quien sabrá si estás bien o estás mal Si ríes o sientes dolor Tu alma gemela Tu alma gemela, en quien confiar Que vele por tu corazón Tú cambiarás, y descubrirás Que sola no estás, si sabes buscar No estás, si sabes buscar Un espíritu abrir, un ser Que otra no estás, si sabes buscar Que otra no estás, si sabes buscar Que otra no estás, si sabes buscar O la no estás, si sabes buscar